¡Ey! ¿Qué pasa fanboys? Es un hijo de hoy en el Supremando Sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que está veritada la cien para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas. Como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Rodrigo por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox. Atentos porque en el día de hoy vengo cargadito de códigos gratis para todos mis hermanos de Xbox. Pero es muy importante si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Que te unas a esta gran familia de Xbox, que te suscribas al canal y sobre todo que tengas activadas todas las notificaciones de la campanita. Esto hará que tengas más posibilidades de conseguir estos códigos que voy a dar a mis hermanos de Xbox y a la comunidad de Xbox. Porque obviamente estos códigos son para el más rápido de la clase. Empezamos con el primer código, ¿vale? El primer código que es del Xbox Live Gold que dice así H, M, Q, W, D, 6, C, 8, X, G, D, 7, 8, G, 4, R, B, W, T, P, D, 9, K, K, D. Enhorabuena al primer código, ¿vale? Del Xbox Live Gold, repito, muy importante. Si no estás suscrito al canal, que te suscribas al canal y sobre todo que tengas activada todas las notificaciones de la campanita. Porque de esta forma tendrás muchas más posibilidades de conseguir los códigos totalmente gratis. Porque esto es para el más rápido de la clase. Ahora viene el siguiente código totalmente gratis que dice así Este código es para el Xbox Game Pass, ¿vale? Y el código es este, el siguiente 2, P, Q, 2, K, P, 6, C, T, H, T, D, Y, 6, M, 6, T, X, J, H, 7, D, 3, Q, Z Enhorabuena al más rápido de la clase. Recordar, para tener muchas más posibilidades para conseguir estos códigos, estar suscrito al canal y tener activadas todas las notificaciones de la campanita para tener muchas más posibilidades de conseguir estos códigos gratis. Y ahora viene otro código gratis. Este es el último código gratis que es del Xbox Game Pass Ultimate y obviamente lo tendrá el más rápido de la clase. El que esté suscrito al canal y que tenga todas las notificaciones activadas de la campanita. Porque de esta forma YouTube te avisa cuando subo el vídeo, te lo notifica. Y el código es el siguiente 7, 6, K, 6, G, F, T, H, H, J, H, 6, D, 7, 7, F, Q, 6, X, K, F, Y, 7, 6, Z Ya he dado todos los códigos gratis para los más rápidos de la clase. Para los que tengan todas las notificaciones activadas de la campanita y sobre todo que estén suscritos al canal. Si veo que este vídeo tiene muchos likes y que lo compartís con todos vuestros amigos, volveré a traer códigos la semana siguiente. Por eso, muy pero que muy importante, esto lo repito otra vez, estar suscrito al canal y sobre todo tener activadas todas las notificaciones de la campanita. Esto lo que hará es que tengáis muchas más posibilidades de conseguir estos códigos gratis que os voy a dar. Como he comentado, si veo que este vídeo tiene mucho amor y tiene muchos likes, la semana siguiente volveré a traer códigos tanto del Xbox Live Gold, como del Xbox Game Pass y como del Xbox Game Pass Ultimate. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, reventar el botón de like, compartir el vídeo para que todos los hermanos de Xbox se enteren de esta noticia y toda la comunidad de Xbox se enteren. Y enhorabuena a todos los más rápidos de la clase. Recordad suscribiros y activar todas las notificaciones de la campanita para tener muchas más posibilidades para conseguir estos códigos de Xbox gratis. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por AlkaV, F.F, Nobs, Fabián XD, Paco Piña, X, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu, QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer, Yagel, Mar, Máximo, Skys666, Trevor Filings, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3485, Javier Morárez, XXFrancoXXKrack, Yermi, 14, Barrabaja Oficial, Eifenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro Ibarra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, Elmad Cuatro Pacos, CBDJD, FFODJD, Black Wolf, Mau, Jacker, Barrabaja09, Sebas Lozal, Dr. Primus, Tf, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Dongato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, Eder Rager, Chireri de las Ofás, Mordo Usario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante. Gracias. Gracias. Gracias.